Iris Varela, la polémica ministra de asuntos penitenciarios de Venezuela, justamente es la acusada no sólo de armar a los colectivos, sino de liberar a los presos para que los presos defiendan a Maduro. Pretendieron agredir nuestra patria pensando que aquí no hay patriota y que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Iris Varela apareció primero en el Puente Internacional Simón Bolívar, exaltando la labor de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes no dejaron pasar la ayuda humanitaria hacia Venezuela. Hoy se ha hecho realidad el sueño del comandante Chávez de la Unión Cívico-Militar. Estamos aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar. Están ahorita apertrechándose, refrigerándose, tomando su refrigerio, su cena, nuestros funcionarios de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. La funcionaria aprovechó para lanzar fuertes señalamientos contra el gobierno colombiano. Para atender al pueblo de Venezuela. Lo que pasa es que ellos son traidores. No el pueblo colombiano, el narcogobierno de Duque y su cómpus. Horas después, el canal BPI mostró estas imágenes que daban cuenta de que Varela también estuvo en el Puente Francisco de Paula Santander. Lo hizo junto a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y supuestos civiles armados. También tenía un celular, lo que hace pensar que estaba filmando o fotografiando a quienes estaban del lado colombiano. En este otro video dijo que los uniformados hicieron una inspección en el sitio en donde fueron quemados camiones con ayuda humanitaria e hizo la siguiente denuncia. Por aquí, bueno, yo me estoy llevando unas muestras. Más de la mitad del cargamento de esas gandolas era puro cable para explosivos. ¿Será que pensaban darle a la gente de cable para que comieran? Iris Varela señalada de liderar iniciativas para repartir armas a los ciudadanos y de liberar presos en el estado Táchira para que defiendan a la revolución bolivariana. Y aquí no le tenemos miedo a ningún yanqui, sea quien sea. Tenemos el pulso para defender la patria.